Todo lo que hagas en la vida te tiene que acercar al éxito, incluso tus fracasos. Tus fracasos tienen que ser un paso más, un peldaño más en tu camino hacia el éxito. Por eso es que tenés que elegir muy bien las cosas que lo haces, porque no podés hacer cualquier cosa. Porque hay fracasos que si los cometes, cagaste y te tiran para atrás. Entonces tenés que buscar la forma en la que el fracaso de hoy se pueda convertir en un éxito futuro. Entonces si salió bien, avanzaste 10 pasos. Y si salió mal, avanzaste 3. Así como tenés que hacerlo, porque así vas a avanzar siempre incluso como fracasás. Así es como hice yo y así es como he hecho todas las personas que han logrado algo importante en la vida. Han buscado la forma en la que todo el trabajo que ellos vayan haciendo, tenga un resultado positivo o negativo. Se puede rehusar, se puede tomar y usarse para otra cosa. Nunca hacer un trabajo hoy que mañana no te sirva. Todo lo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho de forma en la que me vaya sirviendo. Entonces cada negocio luego que he empezado, cada cosa nueva que he empezado a estudiar, todo lo que quiero empezar ahora, lo empiezo con el piso de las cosas anteriores que hice. Por eso no gasto nunca tiempo en cosas que me van a servir una sola vez y después las tengo que tirar a la basura. Todo lo que hago, busco cosas que me vayan a servir a largo plazo. Entonces cuando vos tenés esa visión a largo plazo, vas a ver que nunca vas a estar desde cero. Todo lo que empezaron, empezás con una ventaja abismal y te vas a decir ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para empezar tan rápido? ¿Cómo haces para saber tanto? ¿Cómo hiciste para todo esto? Bueno, simplemente lo que has estado haciendo se ha ido acumulando en el tiempo. Nunca perdiste el tiempo con nada. No es que empezaste por este lado, te fuiste para el otro y empezaste de cero. Nunca. Jamás empezar de cero, solo la primera vez cuando haces esto. Entonces, entende esto, haz un hack enorme para que todos los esfuerzos que vas haciendo en tu día a día te vayan avanzando cada vez más y más y más. Lo necesitas. Porque si no lo haces de esta forma, nunca vas a ver éxito en nada de lo que hagas. Y si querés aprender más de marketing y emprendedurismo, acá me podés seguir y ver el resto de mis videos y podés checar el link de la video.